¡Prepárate! ¡Fu-fu-fu-fu-stera DJ! Para recibir una descarga de adrenalina pura En el concepto de radio Trasladado al escenario Que le ha dado un estilo diferente Una personalidad distinta A las noches de baile ¡De baile! Desde Monterrey, Nuevo León, México En tus manos tienes una muestra del ambiente Que se vive cada noche Con los originales inmortales Con las bales El show vivo ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Fu-fu-fu-fu-stera DJ! ¡Fu-fu-fu-fu-stera DJ! Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo aquello no está tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedaré jamás Me quedaré jamás Y mi sentimiento Me quedas tú Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo No No Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste No tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo 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 Gracias.